y señores muy buenas noches un gusto en estar ante ustedes como siempre el gusto de estar aquí vamos a tocar el tema hoy la segunda parte de la comedia o el segundo acto más bien para llamarle del Bodeville del teatro que está patrocinado por el Instituto Nacional Electoral antes IFE pero que por motivos de negocio usted sabe ganar dinero se le cambió el nombre una letra nada más de federal a nacional entonces pues bueno pero en ese cambio se llevaron quién sabe cuántos millones de pesos ayer vimos el debate ya nada más dice que bueno no debate la segunda el segundo acto del teatro este que les decía yo en la cual ya nada más fueron cuatro candidatos como los quieran poner del más joven al más viejo o del más viejo al más joven el caso es que pues bueno vimos este más joven Anaya después Meade después este el Bronco y finalmente el Caín Tabasqueño que no me explico cómo es que ahí sigue por todo lo que por todo lo que él ha hecho no, no por no porque no no quiera yo que esté ahí no simplemente llanamente un tipo de lo peor este endiozado por el poder alucinado por el poder va a darle a la Torre de México este pero bueno mató al hermano mató al otro al compañero de equipo este destrozó instalaciones petroleras hubo órdenes de detención lo desaforaron así llegó este y todo escondió los datos para que no pueda saber el pueblo de México sus corruptelas en los puentes de los poetas todos sus todos sus segundos este han sido agarrados con recibiendo dinero o gastándose dinero del del erario del del pueblo porque el PRI con esta Claudia Ruiz Salinas sobrina de de Carlos primero el usurpador y que para que no digan que está ahí porque es sobrina usa el nombre del papá completo quien a quien yo conocí a quien su hermano en paz bueno tío de ella hermano de de José Francisco este Roberto en paz descansa en los dos este sobre todo Roberto era murió muy joven no murió lo mataron por culpa de la mamá este en fin todas esas cosas este hacen que esta Lorenza anda promoviendo que metan a la cárcel desde España porque aquí en México no pudieron entonces ahora anda promoviendo en México en España en la ONU y porque no promueve que metan a la cárcel entonces a Peña Nieto a Meade a toda la rufla de gobernadores rateros que tiene su partido no parece que ven ven la lumbre cerca de los aparejos dicen en términos marineros antiguos no ahorita ya no hay ya no hay aparejos ya ya este ya todo eso pasó a la historia este entonces por qué Claudia la sobrina de Carlos I por qué no va a la ONU y va a España y Alemania y a Inglaterra y a Francia a promover que metan a la cárcel a todos sus amigos corruptos a ver por qué a ellos no por qué nada más a uno pero bueno en fin esa es harina de otro costal este ahí se la dejamos de tarea a la mala patriota que anda promoviendo esto en el extranjero pero bueno podemos esperar menos de ella este viniendo de donde viene en el caso que nos ocupa del teatro de la segunda parte o el segundo acto del teatro del INE este le dieron una repasada para no variar porque es bruto como es solo este alcaín tabasqueño bueno que no le dijeron si y él tan cínico y tan desvergonzado que es le vale sorbete ya no hay nada que que le espante o que lo haga sentirse incómodo que es un ratero si es un ratero que es así si si él con tal de llegar se va a quedar callado le dieron su repasada en en principio yo yo estuve al pendiente de este de este segundo acto y en mi opinión y en la de muchos amigos míos el triunfador de ayer fue el bronco este Jaime Rodríguez Calderón el bronco presentó propuestas no se peleó con nadie no ofendió a ninguno de los tres pudiendo hacerlo no lo hizo no se metió el pleito los dejó a los tres que se destazaran como quisieran y este entonces en segundo lugar un empate técnico este a mí en lo personal este prefiero a Anaya y no porque mi ADE sea malo mi ADE se comportó a la altura razonó explicó más que Anaya estoy consciente pero también Anaya tuvo cosas buenas entonces ahí se la van a llevar por eso le digo que es un empate técnico y que yo nada más por mi que diremos mi apreciación y sobre todo porque mi ADE viene del PRI y para mí el PRI es lo peor de lo peor de lo peor de este país y del mundo entero yo creo no creo que haya otro partido tan corrupto y tan ladrón como este PRI y este hace unos días se entrevistaron a Enrique Antonio López de Santana y Peña Nieto y digo no fue ahorita ya fue hace un rato presumía de de sus de sus nuevos este PRIistas gobernadores los dos Duarte Borges este no me acuerdo quiénes más eran pero eran como seis y los seis los seis están siendo procesados entonces su compadre de Nuevo León Medina no sé qué este todos ellos ese es el nuevo PRI que es peor es nuevo porque es peor que el anterior el anterior era malo este es peor entonces la verdad señores este ese fue lo que sucedió el día de ayer el día de hoy sorpresa de sorpresas dos casas dos empresas no casas perdón dos empresas que se dedican a hacer encuestas vieron como como el gran triunfador el inigualable Caín Tabasqueño yo no me explico si estos son brutos o creen que nosotros somos brutos después de lo que le hicieron ayer pasar a su ídolo la verdad es que no me explico como estos idiotas pero no les voy a llamar de otra manera se atreven a ofender la inteligencia de los mexicanos que pensamos razonamos y tenemos el sentido común somos muchos si desafortunadamente a nosotros a todos ellos que tenemos el sentido común y el raciocinio se nos educó en la teoría de que la política era para ladrones y si es de ladrones pero el grave error fue ese haberles dejado para gente deshonesta no todos esa no está uno chamaco no 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 ve uno las cosas ahora ya grande yo digo híjole que regadota yo creo que deberíamos de ver que muchos de nosotros que tenemos el valor de decir las cosas tal y como son y que tenemos el sentido común y el razonamiento adecuado que lo tenemos desde jóvenes no adquirimos otras cosas muchos valores los pero los los grandes valores nos los inculcaron de chamacos el amor a la patria el civismo el respeto a nuestros mayores el respeto a nuestros ancestros ustedes me han oído decir a mi con mucha frecuencia no conocía a mi abuelita paterna no conocía a ninguno de mis dos abuelos no puedo saber como era este porque bueno cada quien puede hablar como le va en la feria conocía a mis dos a mi abuelita paterna muy poco la traté pero estoy orgulloso de ella y de sus orígenes porque a pesar de haber salido de haber salido de Tixla en la sierra de Guerrero se cultivó junto con mi abuelo mi abuelo la dicen la leyenda urbana que él la formó y le enseñó a leer a escribir a este y que mi abuelita Adela era ha sido lectora y que se cultivaba mucho todo el mundo la quería en Acapulco no puedo decir lo mismo del abuelo no porque no lo quisieran sino porque dicen que nunca escarrabias de marca no lo dudo ni tantito lo traemos en los genes abuelito este en fin mi padre era una persona muy muy este muy profesional muy con mucha con mucho interés con muchas cosas buenas como todos los seres humanos tenía sus cosas malas era un ser humano yo así lo veo pero le admiro y le respeto este y le valoro en lo que vale la forma de ser de haberse preparado de haber sido una mente privilegiada de haber tenido grandes triunfos de trabajo y este pero bueno por lo mismo como siempre sucede los superiores de la superioridad lo tenía en los allá escondido en los linderos de la patria para que no no pudiera él hacer este relaciones con los políticos y pudiera llegar a ocupar el lugar que le debe de haber correspondido ser el secretario de marina pero bueno los corruptos siempre han ganado entonces este yo no puedo meter las manos a la lumbre por muchos alguien me dirá de mi padre yo no lo sé no me consta nada entonces pero de que era un tipazo era un tipazo limpio que no hizo si entonces mis respetos para mi abuelita para mi abuelita materna ni se diga mi adoración mi gran respeto por lo que ella me inculcó y me enseñó este me enseñó varios valores algunos ya los traía yo este desde niño otros los fui pues adquiriendo con el paso de los años este el sentido del patriotismo el sentido de la de la honestidad de la de la disciplina de muchas cosas si entonces este pues bueno yo le yo le agradezco a mi abuelita eso igual pasó con ella con mi abuelita que con mi abuelita paterna ella era una persona que como decía hijo cuando me cuando me dio asilo político este en 1963 a finales del 63 y me dijo yo no yo no soy una persona educada ni culta ni nada yo terminé tercer año de primaria porque era lo que se estilaba en el pueblo ella era de Jalapa en el estado de Veracruz pero se preparó y trabajó y trabajó y trabajó y creció hasta ser el gerente administrativo no sé qué algún cargo de esos nunca me nunca me enteré nunca pregunté no fue curioso y este pero tenía un buen cargo en la agencia aduanal de la casa pasquel hermanos en Nuevo Laredo Tamaulipas ella era la que la que manejaba realmente la la oficina era ella entonces pues bueno mucho chiste para una persona que había terminado tercer año de primaria que se cultivó un poquito en fin todas esas cosas a mí me hicieron tener un carácter dicen que dicen las malas lenguas que medio disparejo y yo digo que no que no sea disparejo que es ser recto y que bueno yo quiero el querer lo mejor para mi país no no es este nada malo entonces este por eso es que hablo como hablo las casas encuestadoras volviendo al tema las casas encuestadoras yo no sé quien fue el idiota que las hizo pero la verdad es que no es posible que hayan visto otra cosa que no vieron todos los mexicanos yo entiendo hay una muchachita que me extraña de 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 Carmen Aristegui yo la tenía otro concepto este una buena periodista sagaz muchas cosas buenas me extraña que ella está promoviendo esas bueno no promoviendo ella sino promocionando el que las encuestas favorecen al Caín tabasqueño y que Belinda ni sé quién es en su casa como decíamos nosotros en su casa la conocen y le hablan de tú este que ella está del lado del del Caín tabasqueño yo le quiero decir dos cosas a los gente estas primera las encuestas no las hacen como debe de ser son llamadas en promedio el otro día lo alguien como decíamos nosotros ya lo encueraron otros decían ya lo balconearon en las encuestas hacen 30 llamadas a cada entidad federativa de esas 30 llamadas siempre son a los lugares que ellos saben que el que les está pagando para hacer la encuesta tiene este preponderancia en ese lugar entonces en el DF hablaron a a Milpalta hablaron a Tlahuac a los lugares en donde el Caín tabasqueño tiene cierta aceptación y aún así no sacó el 100% si ni siquiera había llegado al al 50 quiere decir que que de 30 llamadas hay entonces ya después de que hicieron las 30 llamadas entonces dicen ah este fue 30 números telefónicos cuántos números hay entonces la prorratean y así hacen que las encuestas parezcan que favorecen a una persona en el caso este a un una bestia porque no hay de otra el tipo que mata es una bestia el hijo el que mata a su hermano que usted puede matar a una persona imprudencialmente en defensa propia hay varias razones por las cuales una persona puede matar a otra pero no en el caso de que mata a un hermano esa es una bestia sin entrañas la verdad como es posible que yo no me atrevería a levantarle la mano a un hermano tengo dos yo no los yo no los tocaría a ninguno me llevo obvio mejor con uno que con otro este pero pues con el que no me llevo ya si bien la gente se diga hay que todo yo no levantaría la mano para lesionarlo nunca nunca no estaré de acuerdo con su forma de ser no, no estoy de acuerdo este no es para nada pero no por eso quiere decir que lo voy a lesionar con el otro con el que me llevo bien y platico no muy seguido desafortunadamente no vivimos en la misma ciudad no tenemos la misma profesión pero bueno de vez en cuando platicamos y muy a gusto este el tengo una buena impresión de él poco lo he tratado entonces pues bueno así así las cosas señores las encuestas se manipulan es que yo no le creo nada a ninguna de las encuestas que hay y que sobre todo las que favorecen al caín tabasqueño este ni a los otros no crean que que porque ay es de mi ave no, 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 no mi ave tampoco es corrupto el otro dicen de él varias cosas no me atrevería yo a asegurar como dijo ayer Diego Fernández de Ceballos él no es culpable de nada y si ustedes quieren hacerlo ver como culpable haya ustedes pero él no incurrió en ningún delito y si el pasar el dinero de un lado a otro ayer lo explicó Diego Fernández de Ceballos un gran polemista que bruto yo con ese yo creo que no me pondría y bueno quien sabe no, a lo mejor echarnos un tirito para ver de que cuero salen más correas que es un tipo muy, muy avesado y muy y muy abusado entonces tiene unos recursos brutales de retórica dentro de todo a pesar de también con lo mismo no estoy de acuerdo con él en muchas cosas pero lo respeto y lo aprecio este como todos los seres humanos debe tener sus cosas buenas y sus cosas regulares y sus cosas malas entonces para mí en lo particular me agrada a pesar de todo me agrada el Diego Fernández de Ceballos en fin señores eso es lo que yo les quería decir no les crean no le crean ni el bendito a los mugres encuestadores nada y menos y menos si vienen de la de la mano del Caín Tabascaño a quien yo por lo que veo y por lo que alcanzo a distinguir este de lo que está pasando aquí es el gobierno está metido hasta las orejas este en su podredumbre que no le importa que ellos prefieren que llegue el Caín Tabascaño y lo están promoviendo y lo están ayudando y por eso no lo metieron a la cárcel ahí tienen todas sus órdenes de aprehensión guardaditas ya las deben de haber quemado porque ya saben ustedes como son los politiqueros este pero órdenes de aprehensión existían así es que pues bueno de que nos extraña de que el el gobierno del que maneja el socio que está manejando el socio del Caín Tabasqueño Carlos I el usurpador es el que maneja es el que maneja a Enrique Antonio López de Santana y Peña Nieto si corrupto todos 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 entonces este ahí andan con su lambisconería que quieren dejarle firmado ya el acuerdo porque no es no es ningún tratado los gringos y los canadienses quien también ya entraron a la palestra para darle la maceta a México si yo fuera a México de veras empezaba a buscar donde poner donde colocar la venta de mis productos si no me quieres comprar no me compres yo tampoco te voy a comprar yo te voy a comprar lo que yo necesite y ahí vemos como lo podemos manejar pero voy a firmar los convenios o los acuerdos o los tratados de libre comercio con otros países del mundo en donde yo pueda colocar mi producto y te hago un lado pero bueno eso no lo van a hacer nunca nunca los lambiscones y cobardes del gobierno que está en ese momento yo creo que en ningún momento debe de haber habido si ha habido tantas tantas constantes tracas me enteré de que no se podía durante muchos años los aviones tenían que irse tenían que llevarlos a darles mantenimiento a las plantas en los Estados Unidos porque México tenía prohibido hacerlo aquí no podían hacer este turbinas porque era un acuerdo de con los gringos de que nada más las turbinas tenían que venir de allá de de gringolandia y los cobardes de los gobiernos priistas lo aceptaron eso es lo que yo no estoy de acuerdo entonces habemos muchos lástima lástima que hayan lástima Margarito que hayan corrompido tan de fea manera a las fuerzas armadas si ese soldadito de barro de salvadores cienfuegos yo que se no me acuerdo de la piscopía no se no no se y el otro su contraparte socio de corrupciones no de porque no les hacen juntos pero socio que los dos son corruptos este el marinerito de agua dulce eh Vidal Vidal Soberón Vidal Soberón Francisco o Vidal Francisco Soberón alguna de esas cosas este es el marinerito también que el pena me da que nuestras instituciones estén en manos de esos dos cobardes y traidores a la patria pero bueno los que vienen desafortunadamente para México los que van a quedar en su lugar van a ser los que ellos dejen espero espero que que los que lleguen tengan el valor de poner en su lugar a estas ratas que están en el gobierno mis amigos ahora como decía el Beto el Boticario llegó la hora cuchicuchi la hora de decir adiós que tengan ustedes una excelente noche y nos vemos el día de mañana primero Dios nuestro Ser Supremo a quien le encargamos nuestra salud nuestra conciencia y todo hasta pronto